Dieter Blandao, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Irene Ferreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Vicente Aspitarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. No tienes mucha cara de sueño, ¿no? ¿No tengo cara de sueño? Pues... ...debería tener un poco de sueño, desde luego, pero... Trabajar le sienta bien. En cambio tienes un poco de cara. Isidoro Sánchez. ¿Cómo le echabas de menos, eh? ¿Cómo le echabas de menos a tu apitarte los martes, Isidoro? Bueno, había dos personas que me echaban francamente de menos. Por ahora vosotros no lo habéis demostrado. Uno era Isidoro, que ya lo ha dejado claro, y el otro era el presidente de esta casa, que ayer, en una semana en la que solamente se debía hablar de la selección, primera pregunta, 8 menos 10 de la mañana, en sustituto para Lopetegui. ¿Lo hemos encontrado ya? No. No, ¿verdad? Lopetegui y selección. No, Lopetegui. ¿Y después de lo de ayer? Que se os olvida... Ah, y le echabas de menos esto a Dieter también, eh, Lopetegui. Es que entráis en una dinámica en la que olvidáis el análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y es el Real Madrid, en estos momentos está mucho mejor que el Real Madrid a estas alturas de la temporada de los dos últimos años. Pero como no hacéis ese análisis, os centráis exclusivamente en si ha habido un tipo que ha marcado un gol en el 95 en Vitoria y ya eso es lo único que os vale, pues ya está. Bueno, ¿os parece que dejemos...? No, yo iba a decir que le echaba mucho de menos a Pitarte. Se me ha pasado. Lo ha conseguido. Hablamos si queréis luego más tarde del Real Madrid. Sí, a partir de y media menos 20 cuando vosotros os dé la gana, ¿vale? Pero antes de empezar, hablar de lo estrictamente futbolístico, me gustaría valorar si puede ser rápidamente, que valorase rápidamente algo que sucedió ayer en el Estadio Benito Villamarín. Bien, sonó el himno de España, bueno, pues muy bien la gente coreándolo y tal y cual y no sé qué, y cuando suena el God Save the Queen, el himno que representa a Inglaterra, a todos los ingleses, sucedía esto. No todos, evidentemente, porque la ficción española era amplísima y la representación, pero lo que han escuchado nuestros oyentes y vosotros también, supongo que lo veríais, eran pitos al himno de Inglaterra. Durante el día de hoy he estado mirándome cuáles son las causas por las cuales una afición como la de Sevilla puede pitar el himno de los ingleses. Y es verdad que los ingleses ayer y antes de ayer estuvieron liándola en Sevilla, que los ingleses ya sabemos que es una afición a la que le gusta pasárselo bien, no daré más detalles, etcétera, etcétera, y que probablemente por aquí algunos argumentan que, bueno, en respuesta a lo que hizo la afición inglesa en Sevilla, pues vinieron motivados estos pitos al himno. Y quería preguntaros por vuestra opinión, porque en este programa hemos tratado mucho el tema de las pitadas a los himnos. Y por eso quería preguntaros. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver lo que ocurre con nuestro himno en España, que lo que ocurrió ayer en... Y yo es verdad que lo quiero achacar un poco al salvajismo que los seguidores ingleses hacen gala cada vez que vienen, no a España, a cualquier lado. O sea, es que creo que la gente se sintió mal, muy mal, con todas las barbaridades que se cometieron en Sevilla el día anterior, el domingo por la noche, tarde-noche, y creo que reaccionaron. Quiero achacar a que fue eso, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, en primer lugar, creo que en todo caso había que haber pitado a las madres de los que estuvieron en Sevilla haciendo todo esto. ¿Por qué las madres? Bueno, entre otras cosas porque son las culpables junto a los padres de la educación de esos vándalos. Más allá de eso, creyendo, por supuesto, en la libertad de expresión, me parece absolutamente lamentable lo que ocurrió ayer con el himno, porque también me parece absolutamente lamentable cuando se pita el himno español, pero, insisto, creyendo en la libertad de expresión, sin embargo, creo que estamos en una competición supranacional y que, por suerte, por suerte, creo que se nos va a sancionar por lo que ocurrió ayer en el Benito Millamarín, aunque sea con una sanción económica. Dita. Si es en respuesta a lo que habían hecho los cafres de los hooligans, yo creo que, aunque es difícil plantearlo así, creo que la respuesta que tienes que dar es precisamente con el ejemplo. Entonces, tú coges y dices, miren, ustedes nos mandan animales y nosotros, a pesar de lo que hacen, nosotros respetamos el himno de Inglaterra. Sé que es difícil porque tienes que poner de acuerdo a 40.000 personas y que tienen que venir con esto de casa, ¿no? Pero yo creo que es una mancha sobre España, aunque en Inglaterra haya... No sé si ha llegado el debate allí. No sé si se han sorprendido por la pitada del himno y si les ha llegado el por qué, si es verdad que es por los incidentes. Y eso a lo mejor les hace reflexionar de los embajadores que tienen cada vez que hay un partido, los ingleses, con estos hooligans. Aún así, yo creo que el ejemplo que había que dar era precisamente del civismo de la afición española, que es ejemplar, vaya donde vaya, sean el Madrid y el Atleti juntos en la final de la Champions, o los españoles... ¿Qué te pasa? No, 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 termina, termina, por favor. Ya, si mueves la cabeza... No, 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 ahora te digo, ahora te digo. Me he parado, ¿qué pasa? Que eras movido en un momento que no tocaba, porque lo que estaba diciendo era irrefutable. No, 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 quiero escuchar, ahora digo, ¿por qué muevo la cabeza con Dieter? No me quedaban argumentos inteligentes. No, no, solo queremos saber cuál es... No quiero madrugarle el turno de palabra a Irene, que estás de Dieter, y luego ya, digo yo, porque meneaba yo un poco la cabeza. Nada, yo estoy de acuerdo con Dieter, y creo que no he justificado el comportamiento de pitar un himno a quien sea. Al final, ese comportamiento representa a todos los españoles y, evidentemente, la causa creo que va un poco en respuesta a los actos vandálicos que han tenido, pero creo que nosotros deberíamos dar ejemplo y quizá genera más impacto eso, es decir, mirar cómo os comportáis vosotros y cómo respondemos nosotros que el intentar protestar. Perdona, porque estoy tan de acuerdo con Irene lo que acaba de decir, que realmente el motivo por el que jugamos en esta competición, más allá de lo futbolístico, es para que la federación llene sus arcas con los premios que recibe, con lo cual, al final, si la federación va a llenar sus arcas a cambio de que la afición manche la imagen de nuestro país, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con que realmente se sancione a la federación con lo que ocurrió ayer. No es exactamente una cosa, una cosa no lleva a la otra, pero bueno. Yo hablaba Dieter y yo meneaba la cabeza hablando de la afición española, porque, fíjate, estamos en 2018. Yo en 2009 estuve en un partido en el Estadio Santiago Bernabéu. De hecho, no has vuelto. Sí he vuelto, mira, sí he vuelto a la localidad de Dieter. Alguna vez que amablemente me ha prestado su abono. Ha vuelto a la roza, que es la localidad de Dieter. Al palco nunca he ido, no. Bueno, en fin, digo que, a ver, en el año 2009, yo fui a un partido que jugaba la selección española contra Turquía. Y en aquella ocasión, a mí me llamó mucho la atención que en el Bernabéu se pitase el himno de Turquía. Y no lo pitó la afición mayoritariamente, pero sí que hubo partes de la afición española que después de correr el himno de España, luego, 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 pitaron el himno de Turquía. Yo no lo entendí por aquel entonces, no lo entendí. Y me he acordado hoy de eso, y me ha llamado la atención. Digo, ostras. Y mirando, a ver, digo, es que esto me suena ya a mí de otras veces. La afición española en el estadio Vicente Calderón, en un partido contra Francia en 2012, también pitó el himno de Francia. Y la afición española en la Eurocopa también pitó el himno en un partido contra Italia, el himno de Italia. Cuando digo la afición española, no estoy cogiendo el todo por la parte. No, o sea, no estoy metiendo a todos en el mismo saco. Pero que somos de pito fácil, ¿no? Una parte, una parte de la afición española. Por eso digo, por eso digo que... Esto es una cortina de humo para salvar a Luis Enrique, porque llevamos 16 minutos hablando de una pitada al himno. No, lo digo porque en 2012 a la Federación Española de Fútbol le pusieron una sanción y gorda por comportamientos racistas y por pitar el himno del equipo contrario. Bueno, vale. Bien, perfecto. Con todo eso, la afición española, en comparación con las aficiones del resto del mundo... Sí, no la lía en la calle, pero sin embargo, a veces sí pita himnos. A mí, como no me gusta, ni que la líen en la... O sea, que como no la líamos en la calle Dieter, podemos pitar himnos. No, Edi, ¿tú crees que eso es propio de tu vecino pitar? Pues eso digo. Estamos, Pablo. No está bien ni pitar los himnos de los países ajenos, de los países que no son los nuestros, ni tampoco de qué te ríes. De... A pitarte me ha hecho gracia. A alguien tenía que pasar. Ya estamos. Luis Enrique, ayer le gafaste. A alguien, ayer gafaste a Luis Enrique. Magnífico Luis Enrique. Yo... No, 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 no. No, no, lo estoy diciendo completamente en serio. ¿Sabéis qué es? Mi seleccionador a pregunta de Libertad Digital dejó claro que es un españolazo. A mí me está encantando lo que ocurrió ayer. Fue un desastre de la defensa, por la cual no tiene ninguna culpa Luis Enrique. ¿Cómo has dicho que estuvo ayer Luis Enrique? ¿Has dicho? Mag. Magnífico. Magnífico Luis Enrique. Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso. Porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno. He dicho que... Brillante. Que los grandes equipos y las grandes selecciones tienen que hacer y aprendiendo a sufrir. Hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte. Todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás. Hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín. Es que en la segunda parte España pudo marcar 4 o 5 goles. Todo esto contando, por cierto, con un arbitraje absolutamente lamentable y teniendo en cuenta el penalti de Pickford, que para mí es un penalti, yo no sé si claro o clarísimo, pero es penalti. Esa es toda tu defensa Luis Enrique. Un poquito pobre. No, no, no. Perdona, he dicho. Un poquito pobre. Perdona, he dicho. Primero, que en la primera parte él no tuvo culpa del naufragio. Bueno, déjame que vaya yo. No, no, y termino, y termino. La segunda parte, él revoluciona el partido con los cambios y evidentemente, como él dice, lo que he hecho es rubricar el gran análisis que ha hecho mi seleccionador, que es meter en el... Metieron bajo la portería a 11 tíos ingleses que no sabían qué hacer con España ayer en la segunda mitad. Yo creo que si algo se le puede achacar ayer a Luis Enrique del resultado, del juego y del resultado, es que Luis Enrique, y aquí tengo a mi derecha a una entrenadora, es el que elige los jugadores que salen al 11 en el campo. Suele ser que el entrenador los elige. Vale, vale. Bueno, pues yo le pido a Luis Enrique, lo mismo que le he pedido siempre a todos los entrenadores, a los míos, por ejemplo, los del Madrid, que aprovechen a los jugadores que están mejor, pero claramente mejor sobre otros. Yo soy el presidente del club de fans de Marco Asensio, pero si Marco Asensio no está bien, no debe jugar de titular todo el partido, ni con el Madrid ni con España. Si Sergio Ramos y Nacho tienen una pájara, pues hombre, a lo mejor a Ramos es un poco difícil, porque de por qué es una revolución tremenda. Pero había otros jugadores que sí estaban mejor. Veníamos de... Bueno, hay un jugador, y esto, todo el que haya jugado al fútbol, y sobre todo si lo hace a nivel profesional, sabe que cuando hay un delantero que le está enfocando la luz desde el cielo, a ese delantero le tienes que poner. No, pero es que yo tengo... Me gusta más otro, es que Alcácer es feo, tiene alopecia. Pon a Alcácer, que te estaba enchufando a todas. Yo creo que hay jugadores, y eso pasa, no quiero sacar el tema de la selección, pero eso pasa en los clubes, que hay jugadores que están mucho mejor que otros, a lo mejor tienen menos nombre, pero aprovechalos durante toda... El seleccionador tiene la plantilla más amplia que hay, porque puede elegir entre muchísimos jugadores, pues aprovechalos para el momento, y yo creo que ayer se notó, y esa es la descarga sobre Luis Enrique, que hay jugadores que daba igual el entrenador que tuvieran fuera, que tenían una pájara tremenda, y de ahí lo que pasó en la primera parte. Bueno, yo... A ver, por... Yo ayer vi el partido de España y me indigné en la primera parte. Creo que hay jugadores que están horrorosamente mal. Busquets está muy mal, muy mal, y ayer quedó demostrado. Parte del repaso monumental que recibió la selección española vino por... Es que nos destrozaron. Fueron tres tiros a puerta, tres contras, tres goles. Así fue así. Fue tal cual, tal cual. Y yo que escuché esto de Luis Enrique ayer no terminé de entender cómo puede irse de rositas un entrenador obviando el desastre de la primera parte. Que los hubiera matado a los jugadores, bueno, sí, es verdad, sí, bien perfecto, pero la parte de la responsabilidad, digo yo, la tendría Luis Enrique sobre lo que sucedió en la primera parte. ¿Cuántos asesinatos frustrados tiene sobre sus espaldas Irene Ferreras? A ver, yo creo que es el momento clave del descanso, donde creo que luego también dijo en rueda de prensa que él tenía dos opciones y cagarse en todo o reforzarlo. Y... Esto no tiene una explicación teórica de sucede esto, hay que hacer aquello, sino yo creo que tiene mucho que ver con un poco la sensibilidad del entrenador y con esas sensaciones que tú percibes en ese momento y él percibió, luego él se tira a flores porque cree que lo que hizo le fue bien, además lo que se vio en la segunda parte luego lo respalda y él percibió que era un momento de no sacar mierda, sino de intentar volver a reenganchar a esa gente que sí que es verdad que no estaba dando buen nivel. Yo tengo una experiencia muy reciente ¿Cómo afrontaste en el descanso el 4-0 del Barça? Pues bueno, es 4-0 y no es 3-0 y con un equipo bastante inferior al rival. Lo que hago en el descanso es intentar animar a mis jugadoras. ¿No hubo broncazo? No hubo broncazo. Vale, creo que no era el momento de broncazo porque estábamos superadas por todas partes. Quizá a lo mejor otra persona hubiera decidido ser un poquito más dura e intentar ajustar cosas tácticamente pero creo que yo que conozco a mis jugadoras y conozco cómo reacciona emocionalmente mi equipo necesitaban que les echara un capote necesitaban que les animara y tenían que salir a jugar en la segunda parte que tampoco fue bien pero que necesitaban el respaldo de su cuerpo técnico. Entonces, bueno, creo que ahí es donde somos nosotros responsables. Ahí tú no puedes coger y decir la responsabilidad es vuestra. Estáis haciendo el ridículo o no estáis haciendo lo que hemos dicho. Creo que también hay que saber interpretar el nivel que puede dar cada uno. Yo en ese momento interpreté que mi equipo estaba haciendo lo que podía que tácticamente no se habían superado evidentemente y era lo que me responsabilizo yo y que lo que necesitaban era un empujoncito para salir a dar la cara en la segunda parte. Porque durante la semana y a la hora de pulir detalles y resolver aspectos tácticos y eso ahora ya cuando ha pasado la tormenta eso sí que se hace por supuesto. O sea, tú no estuviste aquí y tenías que haber hecho eso. Hoy, por ejemplo, que nos vemos por primera vez desde el domingo pues ya hablamos de las causas de lo que sucedió. Hay cosas que no están en nuestra mano porque cuando un rival está superior a ti hay cosas que no están en tu mano. Yo he visto el partido no se ve igual en la tele que en directo. O sea, en la tele parece que falta actitud y desde dentro te digo que no falta actitud. Mi equipo hace lo que puede lo que pasa que tenemos el día que nos sale todo mal. Todo mal, el rival tiene el día acertadísimo y luego tácticamente no estamos bien. Eso es cierto que las cosas que se trabajaron no se hicieron bien y entonces, claro, tú si le das tanta ventaja al rival pues sucede lo que sucede. No era el momento de echar mierda yo creo, considero y hoy sí que es verdad que ya tendremos que valorar. Yo creo que Luis Enrique en un contexto diferente porque es diferente porque al final la exigencia que tú le puedes meter a una selección española es totalmente diferente pero dio en la tecla porque al final entendió que no iba a echar la culpa a los jugadores sino que iba a intentar dar ese voto de confianza y al final él decide poner a unos que a lo mejor no son los que mejor están pero si él decide poner a unos y ya en el descanso y le responsabiliza de todos al final lo que está haciendo también es tirarse piedras sobre su decisión. Isidoro, a ver, ¿cuál ha sido el mayor el mayor resultado adverso con el que tú te has ido al descanso? Yo le iba a preguntar a Isidoro le quiero preguntar a una persona de fútbol una vivencia de estas porque es duro una situación en la que no te salga nada en la primera parte el rival sea enormemente superior y Isidoro te ha jugado un montón el fútbol te ha tenido que pasar alguna vez en la que hayas dicho no nos sale nada nos ha pasado por encima el rival que además de todo nos ha llegado pocas veces pero ha estado tan tremendamente acertado que mira el resultado que traemos al descanso lo que yo sí te puedo decir no me acuerdo el resultado más adverso porque no me acuerdo pero lo que sí te puedo garantizar es que en los intermedios tú tienes que dar una de cal y una de arena si estamos haciendo las cosas mal no vas a decir venga chicos que tiene que salir no a ver Irene la estás cagando perdóname pero no se dice esto en los vestuarios ella lo sabe o sea tú porque tienes que ocultar una realidad además a los jugadores los propios jugadores son conscientes de si lo están haciendo bien o mal es el que mejor se entera y yo ayer primero creo que Luis Enrique se equivoca en la alineación pero esto es fácil decirlo ahora que ha pasado el partido eso es muy de Vicente ¿verdad? a posteriori no no te digo vamos a ver no no desde mi punto de vista y no es a posteriori yo siempre he defendido aquí que lo que no tienes que hacer en un partido o sea lo que tienes que hacer en un partido es no perder no perder por encima de todas las convicciones que tengas en casa afuera lo que tienes que hacer es intentar no perder eso es el punto uno máximo cuando a ti te vale un punto en casa coño arma un equipito insisto que esto es algo yo ayer vi el partido en casa de un amigo que vosotros conocéis amigo de esta casa también y lo estuvimos comentando un abrazo ¿qué tal está Michelle? muy bien está fenomenal ¿le tenemos preparado? por si acaso no mi entrenador mi entrenador es Lopetegui digo por si acaso una vez pasa algo pues ya ves que mi primer sustituto siempre va a ser Michelle ¿y qué decía Michelle? no la espalda la que apuñala es la de Lopetegui no es mi entrenador correcto ¿qué decía Michelle? no nos perdamos estoy hablando yo ¿qué coño va a decir Michelle? Michelle no dice nada que venga Michelle Isidoro Michelle por favor ¿y eso? ¿y qué? no nada te quiero decir que comentábamos que lo primero que tienes que hacer es valorar la situación o sea la táctica no solamente es en el campo es fuera de él tú tienes que puntuar amarra un poquito el equipo no digo que renuncies a atacar ¿vale? pero yo creo que el equipo que sacó ayer España las garantías de que no ibas a recibir un gol eran bastante pocas estoy indignado indignado para la segunda mitad en este programa indignadísimo ¿sabes por qué? porque Irene ha dicho que le iba a preguntar a la gente que sabe de fútbol y él le ha preguntado Isidoro y no ha pintado no, no corre, corre, corre es alucinante es alucinante es alucinante a citarte expresando una indignación un tanto impostada que no sabemos si nos creemos no, no, no es una indignación real porque venís aquí o sobre todo Isidoro ya voy a personalizar de una vez por todas venís siempre a posteriori después de un batacazo como el de ayer o alguna de las derrotas que pueda tener el Real Madrid a decirle al entrenador o al seleccionador lo que tenía que haber hecho cuando me parece que todos es que me parece de una hipocresía tal llegar a negar que ayer jugándose lo que se estaba jugando España frente a una selección como Inglaterra después del recital que ha dado en el pasado mundial de Inglaterra me vais a decir que los tres jugadores que ayer estuvieron francamente mal que fueron Sergio Busquets Nacho y Sergio Ramos me vais a decir bueno Isidoro no porque ya ha dejado claro que él no los alinearía pero ¿no alinearíais ayer a esos jugadores? ¿pondríais contra Inglaterra a Bartra a Rodri o al Viol que eran las otras opciones que tenía si no eran esas tres eran Bartra y al Viol en el centro de la defensa junto a Rodri en el centro del campo esas son vuestras opciones para jugar la Inglaterra que estuvieron muy mal y que el seleccionador trató de arreglar el desaguisado en el que nos habían metido en la primera parte no podéis llegar hoy a decir que no habríais alineado a esos tres tíos Isidoro diré es que tú hubieras puesto a los que están mejor anda díselo pero dejaros ya de la hipocresía esa de los que están mejor porque resulta ¿sabéis por qué es una hipocresía tremenda? porque cuando la selección ha ganado lo que ha ganado o no ha ganado lo que ha ganado en los últimos tiempos pero sobre todo pero sobre todo cuando el Madrid ha ganado todo lo que ha ganado en los últimos tiempos aquí nadie se ha acordado de quien estaba mejor no habéis dicho es que el entrenador ha alineado a los que estaban mejor para ganar la Champions perdona el entrenador ha alineado a los que estaban mejor para ganar la Champions eso yo no lo he oído en mi vida en esta mesa vamos a ver solamente he oído en esta mesa cuando el Madrid ha estado ganando Champions en ningún lugar se ha criticado más al Madrid que aquí Juan Pablo solo si está Dieter que es el presidente de ese momento solo he oído decir el entrenador del Real Madrid no ha alineado a los que estaban mejor en la última derrota del Real Madrid pero venga ya vais a decirle vosotros al seleccionador y al entrenador quien está bien hombre o sea Bartra Albiol y Rodri eran vuestras opciones para jugarle ayer a Inglaterra iros a otra tertulia a otra emisora a contar eso aquí hay oyentes inteligentes que no pueden soportar este tipo de cosas por favor estamos hablando de tres tíos de primerísimo nivel que no están bien es evidente pero que los otros tres no están mejor que esos tres vale céntrate en el caso de no es que no 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 vamos Irene te arrepientes que yo soy moderador y me dejáis solo no vamos a ver no no antes eso Irene no no ya que la ha preguntado Irene que es la entrenadora Irene que es la entrenadora de esta mesa y además con todo el derecho a dejarme mal en este momento en una lista en la que puedes elegir a Raúl Albiol a Bartra a Nacho a Sergio Ramos a Rodri o a Busquets a que tres alineas en el partido gordo de los dos y haga ya y haga ya yo estoy hablando de los tres que estaban mal ayer según tú según yo es que tú haces las valoraciones correcto correcto a la palabra de Dios te alabamos soy yo el que está haciendo la pregunta vale me tendría que poner en la situación en concreto pero seguramente como mucho modificaría me la jugaría con uno gracias Irene por ejemplo con Rodri con Rodri o con Bartra no perdóname es que como tú eres la entrenadora ahora yo te digo las cosas y se las transmite para que se las tú analizas los partidos antes de que se produzcan o dices a ver salís vosotros que no sabemos claro claro evidentemente por eso digo que hasta no hay más preguntas señoría sin argumento porque no sé lo que busca exactamente ¿sabes? entonces pero sí que estoy de acuerdo con el mensaje de que es una hipocresía es decir que esto es muy fácil cuando ya ha pasado todo todo que me veo en esta situación esta semana pues es muy defensora de todos los entrenadores pero es verdad Irene no no muy bien muchas gracias Irene ahora resulta que el tío que se dedica profesionalmente a esto a día de hoy a día de hoy el tío que se dedica profesionalmente y que le dedica horas y horas a preparar el partido de ayer frente a Inglaterra no tenía claro quiénes eran los que estaban bien y entonces ha dicho a los que no estaban bien ya se está cogiendo el brazo entero no pero mira yo creo que no tienes razón cuando criticas que nosotros hagamos el análisis a posteriori porque si hay un programa en el que le vamos diciendo a la gente que es lo que tienen que hacer los 365 días es este critico que saquéis el lanzallamas continuamente pero quién ha sacado el lanzallamas nadie lo ha sacado yo sí que te doy la razón en una cosa Vicente y es verdad que parece que nosotros lo hacemos como si estuviéramos con la play jugando con la consola y dices oye veo la barrita de energía de Rodri que está pues 10 puntos por encima del de Busquets ergo sería del género idiota no poner a Rodri que se marcó un partidazo espectacular frente a Gales y que además se está tirando la puerta pero la gran dificultad que tiene el entrenador es que al final no es una pantalla lo que maneja son jugadores y yo te he dicho antes que viendo el partido y no solo el partido a citarte lo de Sergio Ramos lo de Asensio incluso lo de nuestro Nacho que también somos del club de fans no están en su mejor momento Nacho siempre mantiene un nivel excelente y este año pero que no digas que no están en su mejor momento por favor que atrévete a decir no atrévete a decir atrévete a decir que hubieras puesto ayer a Raúl Albiol frente a Inglaterra pero déjame no es que claro es que no puedes elegir a Beckenbauer tienes que elegir a Bartra o a Raúl Albiol luego me dices exactamente qué es lo que tenía que decir pero como no me lo has escrito te lo he pasado antes por un guión pero como no lees los mensajes has llegado tarde que reaccionas a posteriori lo que dice Iter ese es el problema están muy mal Luis Enrique ayer hizo lo que haría el 98% de los entrenadores lo que pasa es que Luis Enrique que sabe mucho más de fútbol que tú y que yo y que además está con esos jugadores sería el único y además yo a Luis Enrique le veo un plus de personalidad suficiente como para hacerlo de tomar la decisión más difícil para un entrenador pero yo esto no lo estoy diciendo a posteriori aquí lo decimos vemos a un jugador y Asensio cállanos la boca cállanosla sal el siguiente partido y demuestra que 3 centímetros le hubieran bastado a Asensio para callaros la boca a todos si llega a marcar ese disparo que hace en la segunda parte que sale silbando silbando rozando el palo pues rozando el palo 3 centímetros por debajo pega en el palo un tópico que siempre digo aquí que las lecturas hay que sacarlas en las victorias no en las derrotas que estás cabreado yo llevo 3 o 4 partidos diciendo que Asensio está mal 3 o 4 partidos te refieres al bueno Isidoro escucha no no pero si yo ya sé que contigo no puedo contigo no puedo debatir temas de deporte porque no estoy a tu altura lo entiendo después del recital que según tú dio su último partido con la selección en Croacia contra Croacia en el Real Madrid no está jugando bien y las sensaciones no se ponen ni se quitan en un partido u otro o sea es a base de trabajo y va saliendo un poquito mejor o peor y Asensio no está bien ¿vale? y yo te voy a decir mi alineación que di ayer a un amigo y que no te la voy a mandar a ti la próxima vez yo siendo un defensor de Marcos Llorente no digo Marcos Alonso Marcos Alonso también Marcos Alonso sigo diciendo y lo dije hace mucho tiempo que Marcos para mí no es un lateral al uso es un tío que sube al ataque mete goles juega fenomenal incluso defiende métele a Gallá detrás y quita a Marco Asensio que no está jugando bien y mete a Marcos y mete a Marcos mete variantes que tienes posibilidades no seas tan obtuso tú solo tienes jugadoras limitadas la selección no me han sido las mejores Isidoro no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda tienes 22 pero tienes 22 un seleccionador español tiene 60 para elegir y dentro de lo que tienes oye eliges en base a ciertas características que son muy diferentes el análisis del partido bueno no sé a lo mejor el que sabe de fútbol me rebate pero el análisis del partido es con quién voy a jugar contra quién voy a jugar son rápidos los dos jugadores que tengo delante son balas balas tienes a un Gallá que es muy rápido analiza el partido analiza el partido es que si sacas siempre a los mismos pues algún día se te van a ver las vergonzas precisamente por no sacar a los mismos es lo que hizo ayer porque ese es el análisis por no analizar el partido importante ese es el análisis el partido importante era ayer no el del otro día claro y el del otro día que sale con De Gea Pilicueta Ramos Albiol Gallá Rodri Saúl Ceballos Suso Morata y Alcácer era el once inicial que tenía que haber puesto frente a Inglaterra venga ya hombre Isidoro evidentemente cogió ayer el once que él consideraba que era el once con el que iba a ganar a Inglaterra teniendo en cuenta los jugadores a los que ya les había dos minutos teniendo en cuenta que no se quiere meter en 40 berenjenales con los clubes para no tener a tíos jugando 180 minutos durante la semana con un amistoso entre medias teniendo en cuenta todas esas variables él ayer cocina el once que cocina le sale mal trata de arreglar la segunda parte metiendo dos cambios y el arreglo le sale bien y España ayer futbolísticamente la segunda parte mereció darle la vuelta al partido campanes acabó yo soy bastante aprovechategui no sé Irene pero yo soy bastante aprovechategui con que aguanta Isidoro respira con el estado de forma de los jugadores porque creo que no dura mucho creo que pueden estar muy bien varias veces durante la temporada pero que un jugador por ejemplo Marco Asensio que culminó con el partidazo que hizo con España el último en el que capitarte dijo Asensio tiene que dar un paso adelante y Asensio se salió espectacular ¿y de dónde venía Asensio? sí pero por ejemplo Ceballos no sé cuánto tiempo le va a durar la chispa a Ceballos no lo sé pero como no lo sé les primo aprovechalo les primo les primo Alcácer no sé cuánto tiempo le va a durar Alcácer porque si sigue así Alcácer es el próximo Neymar pero a mí me sorprende realmente que un tipo que mide tanto sus palabras y sus análisis como tú Dieter digas esto ahora porque después después decís cuando empieza a alinear partido tras partido Zidane a Cristiano a Modric a todos los que alineaba todos los partidos Ancelotti Zidane después decís es que van a llegar fundidos a marzo que es cuando se juega lo importante de la temporada es que en junio cuando llegue la final de la Champions van a estar todos fundidos pero Vicente que estamos hablando de jugadores y lo he dicho antes lo que pasa es que estabas con el móvil y no te has enterado estoy pendiente de todo bueno pues he dicho que no sé cuánto les duran estas rachas de una chispa en la que sacan que pueden ser cuatro o cinco semanas que Ceballos este momento el de ayer en el que salga era el Benito Villamarín pero es que en el partido anterior también sale y revoluciona no sé cuánto le puede durar no lo sé lo que sí sé es que Ceballos no es y Lopetegui le está dando muchos más minutos que otros Ceballos no es teóricamente un super titular bueno pero le ves y dices oye estás bien entra tú entra tú y entra en este partido y cuando ves que empieza a decaer ya pues puedes meter a otro oye pues por ejemplo el caso de Odriozola le ves que ha hecho dos partidos así y dices chico te sigo exprimiendo mientras dures y en el caso de Alcácer de Rodri son unos jugadores que están insisto que no me estoy refiriendo solo a lo del partido de ayer que yo Luis Enrique llego a ese vestuario y digo madre de Dios o que pongo a los mejores pero si tengo una defensa que deja que ahora mismo es mejor delantero del mundo centro como Harry Kane pero el centro del campo ayer fue o sea quiero decir atribuirle la mayor parte de la responsabilidad en el desastre de ayer en la primera parte a Ramos y a Nacho hombre tuvieron su responsabilidad pero Dieter el centro del campo el centro del campo fue no sé quién más tiene si había un latifundio ahí si es que había más metros cuadrados porque otro que estuvo mal fue Busquets yo lo que creo a ver yo que vengo de la ciencia del deporte y ya dándole una visión diferente el tema del estado de forma que se habla muchísimo en el mundo del fútbol relacionado con el tema físico si están bien si están mal y tal yo lo cambiaría el concepto de estado de forma por rendimiento porque creo que en un deporte colectivo como es el fútbol valorar a jugadores indudablemente por su estado de forma estando en los clubs que están con la preparación física se acaba el programa si no lo pueden hacer estos tíos se acaba el programa es lo único que haces por favor que estoy haciendo cosas interesantes entonces creo que que no podemos justificar todo esto en ese tío está bien o ese tío está mal creo que hay que valorar todo el entorno el funcionamiento si estamos mal en defensa algo está pasando con el resto del equipo evidentemente individualmente en el campo en un partido todo lo que tú haces pues determina el transcurso del juego ¿vale? pero no creo que Marco Asensio esté pasando un estado de forma malo porque tampoco creo en los picos de forma de esto que vamos a preparar la temporada así para llegar así a este partido o aquel partido no creo en eso creo que esto es un continuo donde tú tienes que ir más o menos regulando cargas y donde muchas veces te influyen aspectos como los emocionales o bueno cómo está yendo el rendimiento en tu equipo o todo esto y al final eso te influye en el rendimiento individual llámalo estado de forma rendimiento chispa lo que sea llama suerte estado emocional lo que sea cuando cuando hay uno que está bien cuando hay una serie de partidos en la que ves que alguien que venía de estar muy bien no tiene presencia en el partido el entrenador dice y a este que le pasa cuando hay alguien por lo que sea porque de pronto hay alguien un buen entrenador que le ha dicho oye tú sabes que eres muy bueno que dices sabes que eres muy bueno y de pronto sale tira una falta y va y mete gol y dice anda pues oye y se lo cree eso se nota y hay jugadores y además es que el fútbol es eso el fútbol es que tú puedes ser muy bueno pero al máximo nivel el pequeño porcentaje que hay de confianza en que sabes que el balón cae y cuando tú pones en el interior la vas a controlar y vas a dejar muerta el Madrid contra el Alavés veías a jugadores yo no sé si el rendimiento picos de forma pero veías a jugadores a los que no le salían cosas que le salen durmiendo o sea Luka Modric intentó un control y le dio en la espinilla y se fue a banda Luka Modric Toni Kroos yo no sé si Toni Kroos está cansado porque le falta motivación después de ganar tres Champions porque no quiere ser el Diesel porque quiere que Casemiro corra y él quiere lucir de otra forma pero por lo que sea en este momento de la temporada no está por la clave que me parece que se nos olvida a todos a veces que es que en temporada post mundial los primeros meses son desastrosos para los que han jugado el Mundial salvo por Salvo Benzema y Gareth Bale Toni Kroos el caso de Toni Kroos es verdad que juega mundial pero juega nada más que tres partidos parece que Toni Kroos ha llegado a la final del Mundial no tiene nada que ver no 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 Juan Pablo no porque te rompe todos los ciclos y eso lo sabe perfectamente Irene un jugador que está acostumbrado a una serie de preparaciones físicas a lo largo del año de repente tiene que aguantar hasta mitad de agosto tiene que volver mucho más tarde solo vale utilizar el comodín Irene dos veces por programa te aviso y tú ya lo has gastado dos veces yo creo sinceramente que los entrenadores tendemos a creer en el futbolista incluso cuando está mal o sea creo que cuando todo el mundo ve que un jugador está mal cuando todo el mundo ve que el jugador está mal tú quieres ver más allá quieres ver lo que sí que puede dar muchas veces le puedo dar la vuelta a eso sin ser despectivo con los entrenadores no solo creéis en el futbolista sino que también creéis en vosotros mismos y creéis que vosotros vais a poder conseguir de un jugador que está mal eso es poder hacer que esté bien y luego porque hay una relación pero eso es nuestro trabajo claro por eso hay una relación personal nosotros creemos que podemos sacar lo mejor de apitarte cuando hay que cambiarle decimos oye pero es que tenemos aprecio lo que yo quiero decir es que para que los entrenadores Irene para que los entrenadores confeccionéis una plantilla si siempre estáis confiando en vuestros jugadores no claro por momentos de forma por lesiones inesperadas por todo eso que has comentado antes de que los ciclos existen claro que existen lo que existe es que tú tienes que llegar a una parte de la temporada con tus mejores jugadores y para eso existen esos ciclos en que quito a este relajo a este doy descanso a este para eso es no es otro el motivo de confeccionar las plantillas ahora hay que utilizarlas yo sé que esto a Vicente le suena raro si Isidoro si claro que me suena raro porque parece mentira parece mentira que yo haya jugado al fútbol parece mentira estás contando algo que se da en todas las situaciones de la vida que no se practica con frecuencia mañana aquí hay una retransmisión en directo coincide un partido de España frente a Inglaterra en el mundial y estos dos señores a quien convocan para sentarse en esta mesa son a los que conocéis a España a los que habéis estado dentro del grupo y a los que no sé qué en ese momento confían en los mismos siempre y resulta que en el día a día tendremos que venir los que tengamos que venir es decir quiero decir que en el fútbol habrá días frente al Alavés que juegue Marcos Llorente o no y el día de la final de la Champions no podrá jugar Marcos Llorente es evidente Isidoro si estás diciendo eso estás diciendo que los entrenadores siempre confían en los mismos y no es cierto confían exclusivamente en los días grandes le dais la lectura que os da la gana en los mismos está bien está bien que ya se vayas un poquito cogiendo el la temporada es larguísima Isidoro y unos días juegan uno y otros días juegan otros lo que tú quieres es que los días importantes o los días en los que ha habido derrotas solo jueguen los que tú quieres que jueguen no yo quiero que jueguen los que van a dar el rendimiento necesario para sacar el partido bueno para buscar un espacio de consenso que explique por qué ayer España se fue al descanso con 0-3 con un baile que le dio Inglaterra pues yo creo que no es porque hiciera un mal planteamiento Luis Enrique sino porque a la hora de escoger a los teóricos super titulares se ha dado la circunstancia de que el eje central la columna vertebral de esa selección con los teóricos titulares estuvieron ayer mal eso es estuvieron ayer mal eso es y para entender lo que ocurrió ayer yo agradezco en este caso más allá de las broncas agradezco la humildad que ha tenido hoy Dieter Brandao de no justificar la derrota de ayer gracias a un jugadorazo que ayer demostró desde luego que puede hacer muchas cosas sobre el terreno de juego porque ayer Harry Kane hizo de Karim Benzema solo que recibió los elogios que no recibe Karim Benzema pero hizo de Karim Benzema que nadie le extrañase que Dieter Brandao ayer en su casa después de acabar porque era la selección española pero Dieter Brandao podría haber sido a la cama y tú te quejas de que te interpreten a ti tú podías haber sido a la cama hasta cuando estoy en pijama no porque Dieter Brandao al final de la temporada pasada hizo una campaña fallida también es verdad fallida y tenía que haber sido vamos tenía que haberle dado la presidencia del Real Madrid un poquito de gusto a Dieter en haber fichado en haber fichado a un jugador como Harry Kane porque ayer Dieter Brandao pues volvería a escuchar en su casa esto es lo que bailaba la afición británica durante los partidos en los que Harry Kane se salía en el Mundial 280 millones pedía el señor Levy yo lo que no sé es cuánto van a costar ya los jugadores que merezcan venir al Madrid o sea no sé si estamos ya en eso no, no, Clara no, por favor perdona que te corte los jugadores que tú quieres que vengan al Madrid no, no digo no digo por Harry Kane digo en general digo super jugadores o sea los fechajes el fichajazo de Florentino cuando lo haga si es que hace alguno no sé en cuánto vamos a estar ya lo que sí digo y a mí no es por empeñarme es que a mí me gustaba el perfil que tiene Harry Kane porque creo que encaja muy bien en el Madrid es un delantero de los que a cierta parte del madridismo pues le encanta y ayer hizo de Benzema sí, pero sí, sí lo hizo hizo Harry Kane pero además tiene el 9 tiene el 10 sí, sí pero ahí hizo de Benzema tiene el 10 pero tiene el 9 ¿sabes lo que pasa con Harry Kane? que luego por su forma de ser no digo que Benzema no lo tenga pero cada uno somos de una manera unos más nerviosos otros menos nerviosos más participativos a unos exteriorizan más y parece que como hacen más que otros pero Benzema hay veces que a lo mejor está tratando de hacer esa labor y no se le nota y cuando el Real Madrid no tiene gol tú no puedes permitir que tu 9 haga de Harry Kane porque cuando se la vas a pasar a alguien para que te meta gol pues no está ahora el gol que mete Inglaterra es verdad que Nacho y Sergio Ramos no tuvieron su partido ayer pero como la controla de espaldas se la lleva se le pone el tipo en la espalda y el tío da ese pase para que llegue Ralford solo fue absolutamente yo ya sé porque intentando meter el dedo en el ojo y tal se ha metido a todos los de la mesa como no me lo ibas a hacer a mí la verdad que no lo decía por ti lo decía básicamente por todos aquellos te puedes incluir si quieres pero es verdad que Harry Kane ayer recogió los elogios que habitualmente no recoge Karim Benzema no 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 bueno vamos a ver yo creo que ayer Harry Kane hizo un partidazo y creo que y lo he dicho durante la pasada temporada que Benzema ha habido partidos en los que no ha podido ser el goleador que se le exige pero sí que ha hecho en el centro del campo una labor impagable y que siendo delantero ha sido un gran centrocampista porque Benzema hace muy bien eso en el centro del campo de recibir de espaldas esperar a que vengan los suyos aguantar la pelota apoyarse darse la vuelta y volver eso lo hace bien Benzema porque Benzema se le reclama un poco más ahora yo excepto el año pasado en Vitoria un buen partido de Benzema si es justo reconocerlo actuaciones tan estelares como la que tuvo Harry Kane ayer en el Madrid le recuerdo pocas ¿estás insinuando que este Real Madrid con Harry Kane hubiera podido ganar las tres últimas Champions? eso es una Vicente es que eso es una cosa que no sé ¿cómo quieres que te conteste a eso? pues probablemente sí también por supuesto ah bueno también probablemente también probablemente también sí no no se me había olvidado ya que las había ganado el Madrid sí sí claro pues no ha pasado tanto tiempo no no digo a lo mejor es que con Harry Kane sí que las hubiera podido ganar y con este mano estábamos pensando en sustituir a Cristiano Ronaldo por un delantero eso es otra cosa claro es que no era decir oye dejemos en el tiempo para cambiar pero es que ayer al que emuló no fue a Cristiano o al que imitó fue a Karim Benzema ayer Harry Kane hizo de Harry Kane que es lo que hace habitualmente que sabe marcar sabe marcar goles como el mejor delantero y sabe jugar para los demás como el mejor centrocampiasta a media punta que el mercado las cifras del mercado están ahí el mercado dicta que Cristiano Ronaldo hoy vale 100 millones y Harry Kane vale 280 millones así que si tú tienes 280 millones para que el Madrid se los gaste pues adelante y no los tenemos ¿no? yo que sé yo no soy el presidente del Real Madrid yo lo único que me dicen ¿quién te gustaría? tú has visto Irene ¿no? ¿quién te gustaría que viniera al Madrid? Neymar o Harry Kane digo Harry Kane tu publicidad ha hecho que subiese la cotización de Harry Kane si no hubieras sido tú valdría por eso llevaba mucho tiempo por eso llevaba mucho tiempo sin hablar de Harry Kane está bien bueno España tiene que jugar el último partido contra Croacia va a haber un poco de revancha después del paseo militar y es una pena por el tema del punto porque si ayer llegamos a empatar al final que nos quedamos a poco si llegamos a empatar oye chico que tranquilidad que estupendo pero ahora además los partidos llegan que si después del clásico si este es el 15 de noviembre si eso es cierto pero ¿cómo ha cambiado la película de ser amistosos a ser la Liga de las Naciones? esto que parece una chorrada no ahora ya ese partido del 15 ya se ha puesto eh eh que ayer eras tú uno de los que daba cañones es un partido y esta noche Alemania puede descender en París por eso digo que al principio parece que no pero cualquier partido de fútbol que se te ponga por delante el de Alemania contra Francia de hoy que Dieter va a estar muy atento pues por supuesto partido Artifin pero que otro día no lo hubierais visto a un amistoso no 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 yo siempre he dicho que cuando juega la selección española de fútbol son partidazos todos ellos porque es la selección que representa a mi país es un partido Artifin sí hombre claro que sí es que las cosas que hay que aguantar en el espacio del patrocinador además bueno Artifin funciona Vicente a pitarte con droitinsulfato glucosamina cartílago de teburón vitamina C y cúrcuma eso es lo que tiene Artifin para que los cartílagos estén en perfecto estado de revista y se compra en parafarmacias herbolarios en la parafarmacia mundonatural.es y también en el corte inglés y yo creo que ya por hoy hemos hecho la peonada ya hemos hablado de fútbol Isidoro estabas ¿qué te pasa? no no que estoy asustado me sorprende cada día cada martes me sorprende más Vicente de verdad por sus conocimientos por sus conocimientos y plasmarlos aquí con esa nitidez con esa clarividencia que tiene y hambre de micro también defender tanto a Luis Enrique si me lo llegan a decir la temporada pasada no lo hubiera creído pero es verdad que ahora lo está haciendo con una fortaleza que el seleccionador espero que también sea generoso y lo agradezca no espero nada de este seleccionador espero que nos siga llevando por la senda del éxito por la senda de la segunda parte de ayer por la buena toma de decisiones y oye a mí yo lo digo ya en serio es que quitando los 45 minutos de ayer desde que Luis Enrique es seleccionador hasta que termina el partido de ayer me parece que es impecable el trabajo de la selección es previsor porque le ha salido todo bien va todo rodado es estupendo y dijo Luis Enrique y dice espérate que no va a tardar mucho en torcerse las cosas y entonces me atizaré ya le dije ayer a Jaime Hogarte que los partidos importantes como el de anoche era donde uno se jugaba a la lente pero que los partidos importantes eran también el de Inglaterra y el de Croacia y España pasó por encima de ellos y el del otro día que a David Dieter Brando ¿con qué vas a abrir? pues no sé ha preguntado hoy el PSOE que tienen de mal estos presupuestos y me reserva una hora de 4 a 5 para responder ¿ah sí? sí garantizas que no le vas a quitar tiempo a Luis Herrero de su programa ¿verdad? en contra de los presupuestos yo creo que tampoco pero he mirado mucho a lo mejor encontramos algo poco poco pero algo por ejemplo el impuesto al diésel ¿no? no hombre me podéis entrevistar a mí si queréis ahí déjate como un terrorista medioambiental que va contaminando a la gente todos los que están escuchándonos ahora y conducen un diésel que se sigan aquí en el radio y que se rasquen el bolsillo se quedan con Dieter adiós